¡Música! Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioquenos. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.813 del 29 de abril del 2022. Autorizado por la lotería de Medellín, auspiciado por Gana. Superchance, el juego preferido por los antioquenos. Juega y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el... 4, 8, 6, 4. Repito, el número ganador es el 48, 64. Felicitaciones a los ganadores. Juega Superchance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!